Música Javito, Alex y César, puro sentimiento Yo siento que te he querido y te quiero más Es algo que necesito para vivir Mi vida no sería vida si tú no estás Todo lo veo más bonito solo por ti Pero no comprendo por qué tú dudas de mí Todavía no alcanzo a entender por qué piensas así Y tú debes pensar cuando estamos juntos Lo que sentimos, lo que vivimos mi amor Es algo tan bonito, eso es tan bello Que es muy difícil que lo olvidemos por Dios Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Música Lo mejor que me ha pasado en toda mi vida Ha sido tenerte aquí como compañera Y tú no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Me has dado cosas tan bellas Lo que vivimos, lo que vivimos mi amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás Yo no sé qué pasará, ay amor, si tú no estás